Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día miércoles 3 de septiembre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país y por supuesto a los pensionados, enfermos, desempleados, amas de casa, taxistas, contabilistas, la gente en laboratorios, en bancos, a los confeccionistas de talleres, satélites en Bosa, a todos los que nos van a acompañar con don Rafael Villegas, que hoy muy amablemente está con nosotros. Don Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes Hernán, un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, aquí estamos listos en una jornada que tendremos fútbol a esta hora, están jugando gimnasia en grima de la plática estudiantes, cero por cero. El primer tiempo terminó cero a cero, tenemos a partir de la 1 y 45 Alemania-Argentina repitiendo la final de Brasil. Tenemos dos juegos hoy de la primera vez en Colombia, tenemos juegos en cantidades de la Copa Total Suramericana, pero únicamente para Argentina y Brasil, de eso hablaremos más adelante, y estaremos por supuesto con don Diego Rueda, acompañando a la Selección Colombia, pero démosle trámite a correos muy amables de oyentes, don Rafa. Sí señor, vamos a ir con los correos entonces Hernán, a ver qué tenemos acá en los correos. Muchas veces, esto quien lo mandó, lo mandó Wilson Porras Camino, muchas veces los he escuchado hablar a los futbolistas de corticoides o cortisona, o algo así, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es eso? ¿para qué sirve? Bueno, aclaremos que sin ser especialistas en el asunto, no tanto hoy, pero antiguamente se utilizaba la infiltración para que un jugador pudiera continuar actuando, tenía por ejemplo un golpe Rafael en la rodilla y le aplicaban una mezcla de cortisona y de cadrón, recuerdo que esa era la mezcla. La cortisona traía con el tiempo consecuencias, ¿no? La cortisona por ejemplo, infla a la persona, la hace más voluminosa, ¿no? Pero los jugadores eran sometidos a ese tratamiento rápido, podían seguir funcionando, pero las consecuencias eran después que se presentaban. Mire, que me puse a averiguar y resulta que la cortisona es un medicamento que pertenece al grupo de los medicamentos corticoides y en el tema del deporte dice que la cortisona es bastante efectiva para el tema de la inflamación. En ocasiones por distintos estímulos, algunas células de nuestro cuerpo liberan unas sustancias que provocan inflamación. Entonces al aplicar cortisona se produce el efecto contrario y por eso seguramente, y usted tiene toda la razón, no somos médicos, seguramente por eso es que están utilizadas. Exactamente. Leo Quintero nos pide un saludo a los topógrafos que nos escuchan. Bueno, muchas gracias a los topógrafos por estar con nosotros. Escribe el señor Carlos García, me dice, hombre, hincha de Millonarios, pero yo creo que ya se sabe que traigan a quien traigan como director técnico con la nómina actual, nos toca esperar, no se puede pedir más con el plantel que tiene el equipo azul. Claro, Millonarios está intentando conseguir un par de jugadores, ¿no? Se está hablando del tema de Mario Alberto Yepes, que es una posibilidad, tengo entendido que conversaron con él, que ayer estuvieron con él, y el otro jugador es ese muchacho Sebastián Pinto, con el cual también están conversando, el uno saquero central, Mario Alberto Yepes, el otro, un delantero para mirar, y después se pueden acomodar las cargas, y aprovechando pues la apertura del libro de pases. Aquí hay, yo no sé si usted lo recibió un correo de Manuel Reyes, Barrero, es bastante suspicaz el correo, porque dice, como pierda Junior hoy con Huila, ¿no? Se quedará comprobada la mala intención de Junior por sacar a Autónoma, es decir, da a entender él que ganando Huila favorecen en el puntaje, no solamente al Huila, sino que mantienen abajo a la Autónoma, yo no creo que eso sea así. No, no, es que aparte de ello, hay que mirar eso en el contexto, la campaña de Junior no es buena, y Junior está entregando puntos, Junior está perdiendo partidos, Junior no está caminando bien, ahí está en la tabla de posiciones, uno lo ve reflejado, entonces, que hoy pierda con el Huila, yo diría que responde mucho más a el tema del momento que está viviendo el Atlético Junior. Muy bien, bueno, ¿correo tiene, señor? Sí, acá tengo otro correo, este correo, eso lo mandó Alfredo Selly, y dice, si fracasa Pekerman en la Copa América, ¿hay que echarlo? No, no, miren, no, echar o dejar eso ya es relativo, la Copa América será un laboratorio de ensayo pensando, antes de las eliminatorias para el Mundial del 2018, hay dos Copas Américas, ¿no? Sí, claro. Una en Chile, y la otra que va en los Estados Unidos, ¿no? La Copa Centenario en Estados Unidos. Los Estados Unidos han especializado en organizar torneos, note que hoy están jugando las selecciones centroamericanas todas en Estados Unidos, están en el campeonato de ellos, en el torneo de ellos, ¿no? De manera que no, creo yo, lo de Pekerman, las Copas Américas habrá que tomarlas como ensayo, preparación, y nada más. La hora de la verdad es en la eliminatoria, ¿no? Ahora, lo cierto es que el profe Pekerman, pues, ha llevado este equipo, y ustedes ya lo han manifestado y lo han analizado, ha llevado este equipo, que es prácticamente el mismo equipo que llevó al campeonato mundial, pues, con las excepciones de Parimo un dragón, de Mario Alberto Yepes y esto, pero, pero, de aquí en adelante, él tendrá que comenzar a mirar qué nuevos jugadores, además, porque en la rueda de prensa, así lo expresó, qué nuevos jugadores pueden llegar al seno de la selección colombiana, porque hay que buscar, sobre todo, en algunas posiciones. Cristo Ochoa, así se llama el señor, dice, hombre, a través de Federación IDI Mayor, se puede capacitar a entrenadores colombianos, ya que hay suficiente dinero recaudado en las dos entidades, y se le exigiría un carnet de entrenador oficial, como en cualquier otra profesión, para trabajar en Colombia. Él dice, mire, aquí ya estamos aburridos de la doble línea de cuatro, del 5-4-1, de contragolpear. El fútbol actual se ataca con siete, teniendo posesión de pelota, y se defiende también sin el balón. Acá los técnicos, dice él, están desactualizados. Bueno, de todas maneras, hay equipos que están funcionando como el Once Caldas, como el Medellín, como el Cali, como el Santa Fe Nacional. Ayer hacíamos un recuento, tal vez, de el rendimiento de esos equipos que han vuelto a mandar la parada en la primera A. Pero tiene razón, yo creo que la federación sí está en moda de capacitar, hombre, un seminario, hay gente para dictar seminarios, o no, empezando por Peckerman. Claro, exacto, eso lo iba a decir, aprovechando al profe Peckerman, ¿por qué no?, para que el profe Peckerman tenga también una socialización, se dice ahora, con los técnicos, y conversar un poco de esto. De los nuevos técnicos que hay en Colombia, Hernán, a mí me ha llamado la atención lo que está haciendo con Santa Fe, Gustavo Costa. Bueno, pero estamos hablando de un técnico veterano que ha ganado. Yo digo la nueva camada de técnicos colombianos, estos son muchachos que aparecen, mire, por ejemplo, Virgilio Puerto estuvo un tiempo, salió, ¿cuándo volverá? No sé. Otero sale, volverá a trabajar, quién sabe. Recordemos que el Pecoso y compañía se han demorado rato para volver a enganchar equipo profesional, ¿no? Porque los equipos prefieren, y hay que decirlo sinceramente, pagar menos, más baratos, a técnicos o a muchachos desconocidos en el medio que empiezan a hacer una carrera. Eso es lo que pasa aquí. Yo diría que en todas las profesiones, Hernán. Bueno, pues eso. Pero en el fútbol sí que está pasando. Uy, y en el fútbol, y en los medios de comunicación, y en la radio, y en todas partes. Oiga, comunicado del equipo Monarcas, un comunicado de Monarcas, agradeciendo el paso de Ángel David Comiso, que dejó la dirección técnica de ese equipo, lo traigo a colación, ¿por qué Comiso actuó en el fútbol colombiano, actuó en el América? Sí, muy regular era. Lo echaron, hay que decirlo, y ya nombraron reemplazante un mexicano, José Cruz, es decir, que va a manejar a Monarcas de Morelia, recordando que Comiso estuvo en el Perú con el universitario, y tampoco le fue pues allí como muy bien que digamos, ¿no? Bueno, a ver. Hoy tenemos aquí Las Doradas frente a Santa Fe, y hay una novedad allí. Esto lo mandó Jorge Iván Zapata, muchas gracias Jorge Iván, de la Oficina de Comunicaciones de las Ángeles de Pereira. Va a actuar Matías Alejandro Jiménez, que es el nuevo refuerzo del equipo de las Águilas de Pereira, debuta hoy contra el cuadro independiente Santa Fe, y estamos hablando de un nuevo jugador que llega al balompié colombiano. Ni tan nuevo, creo que tiene 29 años, pero bueno, llega. Es un volante, dicen, vamos a ver cómo le va. Exboca, me dicen, exboca. Bueno, hablando de Santa Fe, creo que Omar Pérez no hace parte hoy del grupo del equipo cardenal en Pereira. Y el otro juego, que es a las 8 de la noche, está a cargo de Junior y de Huila, que estrena al Pecoso Castro como director técnico. Sí, y ahora en un ratico nomás a las 3 y 15, tenemos Alianza Petrolera frente al equipo de la equidad. La equidad, que pues hombre, salió el técnico Otero del equipo, seis partidos sin conseguir un solo punto, y le costó el puesto a Otero y a Wilman Conde, los hombres de la asistencia, los hombres del cuerpo técnico del equipo de equidad. Alejandro Rea, dice una pregunta. Se dice que la liga más competitiva del mundo es la italiana. Con este mercado de pases, ¿no se puede afirmar que la Premier tiene un nivel muy alto? Sí. Si vamos a la inversión, al gasto, a lo que hicieron en la etapa de nuevos transferencias, la liga inglesa llegó a invertir más de mil millones de euros. Qué barbaridad. La liga italiana se quedó en 300 millones de euros. Visto desde ese punto, ¿no?, aparentemente la liga inglesa está como más competitiva, se mueve más, no sé, la italiana, sí, sigue siendo una liga interesante, ¿no? Pero sabe que históricamente, por lo menos así lo veo yo, históricamente la liga inglesa siempre ha sido más fuerte que la liga italiana. Es decir, en cuanto a eso de inversiones, en cuanto a eso de equipo. Ah, sí, empezando por la moneda, ¿no? Es que una cosa es tener libras esterlinas, ¿no? Claro, claro. Además, en la liga italiana, bueno, con todo y que los italianos han sido campeones del mundo, ¿sabe que en estos días hablando con el señor Ángel Capa me dijo una frase que me encantó, es una frase que la ha repetido en varias ocasiones? La liga italiana es la liga que lo, es que es una liga que lo engorda a uno. Le dije, ¿por qué lo engorda? Y me dice, porque uno se para cada rato a la nevera. Ah, sí. Los partidos son tan flojos que uno se va siempre a la nevera. Pero quiero decirle, no le crea toda capa, eso no es de capa. ¿De qué es? Es una vieja frase, es una frase viejísima en el fútbol italiano cuando estaba de moda el cero a cero en ellos. Todos los partidos iban cero a cero. Sí. Entonces, la frase decía, es el único fútbol que usted tiene tiempo de ir a la nevera, vuelve y siguen cero a cero. Mire, otro señor, Daniel Jiménez, dice, mire la cantidad de candidatos que hay para millonarios. Reinaldo Rueda, sí, Burruchaga, Falsioni, Américo Gallego. Sí. Y la pregunta del señor Daniel Jiménez es, si se gastaron la plata indemnizando a Portolés y Lilo, ¿con qué van a contratar a uno de estos? Yo no tengo la respuesta. Supongo que es que alguien va a llegar a poner un billete grande. Porque no se explica de otra manera, Rafael, de dónde van a sacar el dinero, ¿no? Yo tengo entendido lo siguiente. Y esto se lo escuché a Gabriel Chema Escandón, que es un hombre que está muy vinculado, que conoce muy bien el tema de Millos. En Millos hubo problemas incluso para poder pagar nómina. Y entonces tuvieron que pedir unos dineros adelantados, tengo entendido que a tu boleta unos dineros adelantados para poder hacer esto. Lo cierto es que la situación económica de millonarios es grave, es difícil, a tal punto que en la última declaración del señor Lillo en una rueda de prensa manifestó, es que aquí no podemos ceder a nadie porque aquí no hay plata. Entonces, uno tendría que pensar que ellos tienen algún remanente o de alguna parte va a salir la plata porque ninguno de esos técnicos que usted acaba de nombrar es barato. Bueno, aquí manda un señor Gustavo Guerrero sobre goleadores, preguntaban los goleadores colombianos de River, ¿no? Y entonces los goleadores extranjeros de River, extranjeros son Francescoli, 124 goles debe ser, Walter Gómez que jugó por acá, 76, Juan Pablo Ángel, 63, ¿no? Para que vamos teniendo en cuenta. O sea que supera a Falcao que logró 45 y el hombre que está ahora pues empujando ahí es Teo Gutiérrez, pero para cerrar el capítulo el goleador colombiano es Juan Pablo Ángel, ¿no? De gran campaña y usted recuerda a ese Boca, perdón, ese River que tenía esa Viola, que tenía Pablo Ismar y que hicieron un gran triángulo precisamente para poder llegar allí con Juan Pablo Ángel, gran campaña Juan Pablo ahí. Y los tres fueron vendidos en su momento por River, ¿no? Y los tres grandes jugadores, pero fíjese que Juan Pablo tuvo pues toda esa pasantía también por el fútbol inglés, le fue muy bien con el Aston Villa y tal, pero no sé, uno se quedó esperando que por ejemplo a Sabiola le fuera muchísimo mejor o a Imar le fuera bien, resulta que esos dos jugadores a mí me da la impresión de que no terminaron de despegar, sobre todo en el fútbol de Europa. Bueno, señor, algo más, un correo más, por favor. Don Guillo, Don Guillo, Don Guillo dice, Don Guillo Castillo, tengo una pregunta, en años anteriores se veía mejor fútbol en el campeonato local, pero se exportaban muy pocos jugadores, pero hoy en día con un fútbol que se califica de malo, que raya no mediocre, se exportan más, se le pregunta ¿por qué? o tal. Es cierto, es decir, anteriormente nosotros exportábamos jugadores, exportábamos muy poquitos jugadores, hoy los jugadores, muchos de ellos, de los que están en el exterior, ni siquiera han actuado en el fútbol colombiano. Mire que, el problema no es solamente de Colombia, el problema es de varios países, casi todos los países de Sudamérica, ayer se dieron datos sobre el trabajo que hace la empresa de esta del empresario portugués Jorge Méndez, tiene un grupo de observadores en Sudamérica, pero con condiciones claras, tienen que fichar o firmar jugadores de menos de 17 años, entonces están por toda parte como hacen los del béisbol, el scout, van buscando, buscando, bueno, de manera que los países y los equipos nuestros de toda Sudamérica son pendientes de qué jugador se va, a qué hora se va, qué dinero ingresa y seguimos, y seguimos, y claro, eso va en detrimento del nivel, porque nunca habrá un equipo estabilizado, bueno, normal, durante seis meses no lo hay, a la mitad del camino siempre le sacan un jugador, una figura, mira el caso del once caldas, llevamos cuántas fechas, siete fechas, siete, ya se fue el puntero, este muchacho, el muchacho izquierdo, ya se fue, José Diverto Izquierdo que juega por la derecha, por eso, entonces, es más, cómo explica usted que uniautónoma, y no tiene nada contra el equipo de la costa, logró enviar al Villarreal al zaguero central, a Pérez, a Pérez lo mandó en calidad de préstamo, pero si le echaron el ojo a un zaguero central de la uniautónoma, es porque alguien está aquí dando vueltas, mirando, y recomendando, ¿no? Claro, y sobre todo, después de que Colombia, a nivel de categorías juveniles, ha tenido unas brillantes participaciones, y ahora, con la selección mayor, ni más se diga, pues lógicamente, hay que ponerle el ojo al fútbol colombiano, y aquí hay mucha gente, ¿cierto? Y aquí hay muchas escuelas, y aquí hay muchas franquicias, buscando jugadores. Pero yo entiendo al aficionado que va a la tribuna del Campín, por ejemplo, a la del Pascual Guerrero, ve un partido, y tiene que pensar en el jugador colombiano que está por fuera, llega a la casa, y busca qué hizo fulanito en España, o en Italia, o en Inglaterra, ¿sí? Y vio en la tarde lo que hay en Colombia, a ver aquí, esa es la situación, señor, permítame, por favor, una pausa, aquí en el Pulso de Caracol. El Pulso del Fútbol, siempre en Caracol. 70 minutos del juego que gimnasia y estudiantes empatan 0 a 0, partido válido por la Copa Sudamericana en etapa de clasificación. Sí. Pero tenemos, Rafa, a don Diego Rueda, porque estamos pendientes de la selección Colombia que juega el próximo viernes en Miami. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez. Colombia va a entrenar sobre las 6 de la tarde a puerta cerrada, ya cuando haya bajado un poquito el sol. Hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con Falcao García, el delantero colombiano, y su momento de llegada al Manchester United, ante el equipo que dirige el holandés Luis Vangal. Bueno, Manchester United siempre estuvo en los últimos meses detrás de mis pasos, hubo muchísimas conversaciones, también es cierto que hayan otros equipos interesados, los cuales se analizaron cada una de las opciones, pero bueno, el Manchester United es una institución con grandísima historia, un gran club, un gran plantel, y me parece que me han brindado toda la confianza y la tranquilidad para saber que voy a ser importante en este proyecto. Me parece que hay un gran plantel, grandes jugadores que están acostumbrados a disputar siempre por los títulos en los torneos que juegan y realmente que el objetivo de esta campaña es luchar por el campeonato y volver a la Champions League. ¿Cuál era ese papelito que faltaba y que puso en suspenso a todo el mundo para la oficialización de su contrato? No, bueno, no tengo una idea de lo que se vio, la tensión que se vio en ese momento, los papeles al final se dilataron un poco entre enviar de Mónaco lo que se corregía y nada, por pocos minutos casi no se logra la transferencia, pero gracias a Dios pudimos lograr todo, primero extender una hora más y después ya que se hiciera el traspaso. En Colombia Falcao debe ser el capitán y titular al lado de Teófilo Gutiérrez en el ataque para el partido de este viernes a las 8 de la noche la posibilidad de que Carlos Valdés que viene jugando al menos en la MLS no así era Álvarez Valanta en Argentina sea el compañero de Cristian Zapata en Brasil se habla de Robinho y Coutinho jugadores que no estuvieron en el campeonato del mundo se han vendido casi 60 mil boletas para el juego entre Colombia y Brasil vamos a tener una gran asistencia hoy también está de cumpleaños José Néstor Pekerman el técnico de Colombia mañana volveremos para contarles lo que hace el equipo nacional previo al juego ante los brasileños y ya una muy posible nómina que tenga el combinado patrio para este encuentro Caracol Radio 100.9 FM Bogotá Caracol Radio más compañía Super Astro presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio el personaje astro del día bueno don Rafa que el tiempo de juego entre gimnasia y estudiantes es ya 78 minutos 0 a 0 sí 0 a 0 y la tribuna vacía bueno pero miren los partidos que hay por esa ronda hoy Godoy Cruz juega esta noche con River Play en Mendoza no bateo ¿no? no está en Miami pero tenemos dos juegos en Brasil Goías Fluminense tiene ventaja Fluminense y el otro juego es Vitoria Sport hablando de de Brasil le cuento que el hombre que reemplazó a Gareca es Dorival Junior uno muy conocido que siempre da vueltas y funciona por todos los lados que fracaso tan duro el de Gareca con Palmeiras y le está yendo también mal a Falcioni ¿no? sí claro que en la Católica sí pero en Chile en Chile sí dieron la cifra le preguntaron a alguien allegado a la Católica qué significaría económicamente la salida de Falcioni ¿sabe qué dijo? sí lo podemos retirar pero nos toca pagarle 800 mil dólares de indemnización pero la Católica es un equipo con plata ¿no? sí bueno es cierto bueno oiga Hernán sí nos llamó Henry Cicachá ¿y qué dice? hablando porque lo estaba escuchando usted con el tema este de la capacitación de los técnicos y todo sí entonces nos está invitando el primer seminario internacional de River Play en Bogotá eso va a ser el 29 y 30 de septiembre y van a venir profesores del equipo de River Fernando Mas que tengo entendido es el hijo del Pinino y Darío Olmos eso será 29 y 30 de septiembre en el Downtown Majestic de Bogotá vale la pena ir a escuchar pero es para entrenadores es para entrenadores periodistas para el público en general y él me dice que lo que se intenta es que haya un intercambio preguntarle a esta gente ellos cómo están trabajando sobre todo en eso del fútbol de base de las divisiones menores y compararlo con lo que nosotros estamos haciendo para encontrar puntos en común precisamente y poder seguir trabajando este tema de eso le quiero decir dos cosas señor me parece que el equipo que en Colombia está trabajando mejor las divisiones menores es el Cali si usted mira la lista de jugadores que tienen los el Cali me parece mirando la copa postobono la copa Colombia el campeonato y tal es el equipo que más mueve plantel de las inferiores pero ha sido tradicional Hernán siempre ha trabajado bien allí pero bueno aquí en Bogotá también se trabaja bien con Santa Fe por ejemplo sin tener el alcance de lo que tiene el Cali pero yo creo que los equipos colombianos finalmente van a tener que entender que en esta sangría y digo sangría cuando se van al exterior algunos valores hay que tener la gente de la base abajo hay que tener jugadores usted no puede ya pensar en traer del exterior a nadie así que venga sobre todo con los precios de ahora por eso es imposible bueno mire hoy tenemos Águilas Doradas Santa Fe en Pereira a las 6 yo creo que habrá buena entrada ahí con la gente de Santa Fe Santa Fe tiene arrastre y Santa Fe está haciendo buena campaña Santa Fe está caminando bien es como la equidad la equidad cuadró caja con la besita de Nacional 300 y pico millones cuadró caja en la parte económica pero no cuadró en la parte deportiva bueno pero con eso le pagarían a Otero y a compañía Santa Fe como le dije no tendrá hoy a Pérez no sé por qué y Junior va con el Atlético Huila lo del Junior también es grave y se encuentra necesitado de ganar y en el Atlético va Pecoso Pecoso como técnico a debutar hombre y fíjese que a veces uno olvida ¿no? ¿sabe quién es el técnico de moda en el Perú? ¿quién? Roberto Mosquera hombre el que estuvo en el Cali en el Cali en el 11 Caldas Musaraña me acuerdo que le decían a Mosquera claro hijo de Alfredo Mosquera uno que fue campeón con Nacional en el 54 y después hubo en el Tolima eso le iba a preguntar ese muchacho Roberto estoy hablando de Roberto ¿no jugó también en el Tolima? no, no, no ¿no ha alcanzado en el Tolima? no, no Roberto Mosquera es campeón actual con el Juan Auris que está cumpliendo años más de 90 en estos días pues acaba de ganar digamos el torneo apertura de allá va a comenzar en finalización ¿no? pero ya Mosquera aseguró estar en la final por el gran título del Perú de manera que algún cuento debe tener el Musaraña que ya manejó al Sporting Cristal y fíjese que los muchachitos de los niños del fútbol infantil de Perú acaban de salir campeones también en los Juegos Olímpicos de Nayin allá salieron campeones los muchachos del Perú porque es que hace rato que el Perú no tiene una gran presentación a nivel de fútbol se quedaron ellos se quedaron aquí lo confesaba Franco Navarro en estos días que tuvimos la oportunidad de hablar con él oiga Hernán Rusia le ganó 4 goles por 0 a Azerbaiyán hablando de los partidos amistosos que tenemos hoy y que en un ratico en poco tiempo tenemos la 1.39 van a jugar Alemania y Argentina y en Alemania pues ya se sabe no va a estar Philipp Lahm que renunció a la selección Mercer Sáker tampoco está dentro de la selección contra la Argentina del Tato Martino que se estrena sin Messi pero que va a jugar Eric Lamela en la posición de Messi en la formación argentina bueno y por todas partes hay fútbol miren que hoy tenemos ahorita a las 3 Río Negro recibe a Jaguares y después a las 7 de la noche el Depor juega con Bucaramanga son partidos de la primera vez porque mañana se complementa la jornada pero estos dos se anticipan para hoy y le estaba hablando hace un momento Rafa a los oyentes del caso de los Estados Unidos pues mire usted hoy están jugando por la copa centroamericana del grupo A Honduras frente a Belice y El Salvador frente a Guatemala y por el grupo B también hay un partido hoy en los Estados Unidos los gringos tienen la gran ventaja de contar con colonias suficientes es un fenómeno raro porque ellos han hecho muchos esfuerzos desde aquella época del cosmos cuando llegaron a Pelé y a Beckenbauer ahí van con la selección yo creo que la selección de los Estados Unidos ha sido protagónica en los últimos campeonatos del mundo pero le digo que es un caso raro porque allá es más fuerte el fútbol femenino que el fútbol masculino el otro partido que me faltaba es el de Costa Rica que estrena técnico no está pinto ya enfrentando a Nicaragua la novedad de Nicaragua es que incluyó cuatro jugadores nacionalizados como para darle fuerza y forma al equipo nicaragüense bueno siguiendo con el cuento hoy Joseph Blatter si dejó insinuar o dejó insinuar no dejó no insinuó que no hay problema con el mundial 2018 en Rusia eso está claro pero que si la FIFA está dispuesta revisar el caso del mundial de Qatar del 22 si el mundial de la maño por eso ese mundial me parece que si lo van a mover lo van a sacudir o yo claro que eso del mundial de Rusia en el año 2018 depende mucho de ese tema político entre Rusia y Ucrania si pero por ahora por ahora el de Rusia se hace sin problema pero el tema es el de Qatar quitarle a los Qataríes el mundial de Frente Mar no y como será el regreso del billete ah no eso ya se perdió eso se perdió si 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 oiga hablando de Qatar Claudio Pizarro jugador del Bayern jugador peruano no va a jugar con la selección de su país los partidos misosos contra Irak y Qatar en Arabia Saudita y esto porque el técnico de la selección Pablo Bengo Echea ha manifestado que estos partidos deben servir para darle la oportunidad a los muchachos jóvenes no olvidemos que la selección de España llegó ya a París para su partido partidazo amistoso si el de Alemania Argentina está a 4 minutos de comenzar le tengo las formaciones a ver cuáles son por favor Argentina va con Romero de Michalis Fernández Zabalete Rojo sobre los costados Zabalete al derecho Rojo al izquierdo Masquerano Biglia Enzo Pérez Di María Lamela y Agüero en la parte de arriba este es el equipo que manda el Tato Martino y el equipo de Alemania va con Neuer en el arco Jodwedes Ginter Grosskreuz Dorn Kramer Kroos Reus Goxe Müller y Mario Gómez en la parte de arriba Hablando de Argentina dicen que después del partido ahora con Alemania el médico de la selección argentina va a visitar y a conversar con Messi a ver qué es lo que le está pasando ¿no? por una lesión se pierde este partido pero son lesiones como muy recurrentes que le están dando ¿no? y lesiones como raras porque fíjense que él ha despegado bien en el equipo del Barcelona uno lo ve corriendo bien motivado y tal pero algo tiene entonces van a mirarlo hombre pero sabe que hay cosas curiosas hoy se supo por lo menos me enteré cuando sacaron a Higuaín del Real Madrid ¿sí? y se fue para Nápoles se preguntaba a la gente bueno lo sacaron porque no tenía chance de quitarle a Benzema del puesto y sabe que respuesta había en el en el comité técnico por lo menos los allegados a Florentino ¿qué decían? decían no lo que pasa es que igual le hace goles al Mallorca al Menorca Toferina Toferina pero no hace goles definitivos a equipos grandes que esa fue la razón ahora habría que preguntarse si le dieron siempre las oportunidades porque es que también depende de la oportunidad que le dan si no le dan oportunidad ¿cómo va a hacer la evaluación? ahora hablando de eso Ángel Di María que acaba de salir precisamente al Real Madrid dijo que él estuvo en el equipo gracias a la buena relación que tuvo con Cristiano Ronaldo siempre me apoyó en todo momento cuando aparecía que me iba él estuvo para que yo me quedara en fin tuvo palabras muy elogiosas para Cristiano Ronaldo Ángel Di María y su permanencia en el conjunto del Real Madrid él de los que no habló bien fue realmente de los directivos del Real Madrid si pero bueno hombre Millonario está buscando un jugador que se llama Sebastián Pinto por lo menos es lo que lo trae ese es el rumor que se viene manejando si es un jugador veterano si pero ha dado bastante vueltas 28 años tiene ¿no? 28 si es un tipo grande pero Millonario no se sigue dando tumbos en eso de la contratación de los extranjeros recordando al africano que no jugaba mal se acuerda no jugaba mal que bueno escuchárselo decir a usted porque hay mucha gente que le dio madera al muchacho no no ese tipo jugaba tenía entendía el juego si lo entendía exacto y sobre todo tenía tenía algo muy importante y era el primer pase y alguna vez lo hablé con un muchacho llegado ahí de Millonarios y me decía Rafa pero es que un pase ahí a 5 metros si pero es que resulta que habrá Millonarios y el pase a los 5 metros ¿me entiende? hablando con en estos días conversando con Pompilio Pares me dijo los jugadores de antes y él sé que estaba en esa época los jugadores de antes jugábamos fútbol si el jugador de ahora tiene que entender el juego más que jugar entender el juego y yo recuerdo que el africano tenía una ventaja cuando estaba recibiendo ya se estaba orientado hacia donde debía dar la pelota porque leía si no esa condición es fundamental en un jugador porque si el jugador recibe la pelota y es cuando apenas se empieza a averiguar donde la va a mandar ahí perdió ahí lo anticipan le pegan o sea si el jugador que era lo que tenía Valderrama siempre tenía Valderrama recibía el balón y ya sabía sabía a dónde tenía que ir la pelota sabía leer el partido leer el juego y le decía Millonario mire el africano no jugaba mal el brasileño ese sí no dio una estafa trajeron los muchachos bueno se lesionó David Ramírez que le apodaron el mago eso se lesionó arrancó bien pero se lesionó muy rápido y no se sabía si sí o si no y este pinto también me parece que es es que el grave el grave problema de Millonarios ¿quién los trae? no no y el grave problema del Millonarios de hoy en relación al Millonarios del semestre anterior es el tema de Dairo Moreno es decir es que lo que Dairo resolvía en el campo cuando muchas veces el equipo no jugaba bien pero Dairo resolvía el frente marcaba goles se ganaban partidos y todo el mundo contento y como dicen los jugadores de fútbol todo el mundo a cobrar se fue Dairo no hay quien la meta y entonces el equipo se desnudó se desnudó en su frente lo triste lo triste para Dairo es que se fue y allá se perdió y allá tampoco juega allá no no sé si juega pero goles no volvió a hacer entonces su momento brillante que lo tuvo aquí se acabó y se fue y allá está volverá sí oiga Hernán ese muchacho Pinto miren el equipo por donde ha pasado Universidad de Chile en el 2005 Cobreloa volvió a la Universidad de Chile en el 2007 Santos de Brasil Nancy de Francia Godoy Cruz de Argentina regresó a su país a la UDA italiano jugó en el Varese de Italia jugó en el O'Higgins de Chile y estaba jugando en el Bursa Sport de Turquía estaba de la temporada 2012 a la 2014 y tuvo una pasantía por la selección nacional donde ha marcado cuatro ha jugado cuatro partidos y marcado tres goles bueno eso está como el jugador que hoy estrena las Águilas Doradas ese volante argentino vamos a ver de pronto sí de pronto no pero en general los equipos nuestros no pueden no sé mire que el Junior trajo a uno que se identificó fue por bailar el cerrucho pero que jugara no no pero que bailaba muy bien y dice muchacho no usted lo puede pero bueno si no hace hace una temporada nomás el Junior se trajo un par de jugadores y que no dieron pie con bola ni que no los colocaban bueno en eso el Cali me parece que acertó con la Suti bien pero es que ese tipo ya lo hemos visto jugar en la copa con MLE y jugaba bien y Caneo que ya lo conocíamos del Boyacá Chico se fue para Kirchner volvió y mantiene la idea de hacer jugar pero en general los jugadores yo diría por ejemplo Cano el del Medellín ese es un jugador que se puede tener en cuenta para una exportación ese mueve juega bien y marca goles y marca goles él ha tenido unos problemas de lesión se ha recuperado ahí está va viene lo del Medellín es muy bueno hay que hacerle un reconocimiento a Hernán Torres el equipo va bastante bien como también ese señor Cárdenas del Deportivo Cali fíjese un técnico nuevo que es cierto aquí estamos hablando de Nasuti de Caneo pero hay otros jugadores que están rindiendo muy bien ahí como ese muchacho Cabezas como André Pérez y uno que me encanta ese Carlos Rivas ese delante Carlos Rivas y ese Gerson Gandelo juega bien y Andrés Pérez es un jugador de esos de rendimiento siempre sacará entre 7 y 8 puntos ese tipo no le falla es de entrega de lucha de mete va siempre está presente en cambio el monito que se fue que se fue para el Junior Gustavo Cuellar Gustavo Cuellar si es que pasa con Cuellar no no incluso tengo entendido que no está en la elevación de Junior parece que tiene algunos problemas de rendimiento en fin bueno señor debe estar comenzando ya Argentina Alemania y tenemos que hacer una pausa en el pulso de Caracol en sus 15 años por Caracol el pulso del fútbol bueno don Rafael tiempo en Alemania Argentina 3-53 0-0 Alemania con Argentina y de la formación que le di hay algunos cambios ¿no? así si está jugando está jugando Drassler está jugando Churle ese 7 que me encanta ese tipo que siempre que ingresó en el mundial le resolvió al equipo de Alemania bueno mire le quiero contar que ese partido de gimnasia y estudiantes adicionaron 7 minutos y van 0 a 0 como era el árbitro desesperado que hagan un gol 7 minutos y nada 0 a 0 Argentina si está con la formación que le di si si la misma formación es el debut también de Martino como técnico ¿no? si si y es una Argentina y es una Argentina sin Messi aunque siempre se dijo que Argentina dependía mucho de Messi y fíjense que ahora estamos hablando de esos jugadores que de pronto no hacen una gran carrera en sus países y se van muy rapidito a Europa el caso de la Mela la Mela apareció ahí en River pero jugó poco y inmediatamente lo enviaron para el equipo de la Roma bueno y hay un partido muy bueno en minutos en el fútbol de Europa a Inglaterra uy claro Noruega ese partido está bueno porque hay una cantidad de juegos amistosos tengo el dato don Rafa de Alemania me confirman aquí el tiempo 9 minutos Alemania 0 Argentina 0 están jugando en Düsseldorf si señor bueno la selección Colombia jugará el viernes a partir de las 7 de la noche frente a Brasil en Brasil ha habido revuelta por la convocatoria de Robinho que parece no coincide mucho con el pensamiento futbolístico de Dunga pero yo creo que Dunga también le da un poquito de gusto a la gente que reclama un fútbol más alegre con alguna cosita distinta al equipo que tenía escolar y que era plano sobre todo porque Dunga también tiene ese inri de ser un técnico totalmente defensivo un tipo que le gusta apretar el equipo entonces necesita darle un poquito de alegría también al fútbol por eso yo creo que el hombre dice la única forma de ir nivelando el tema es meter a este artista aunque hay un jugador que yo creo que ojalá aproveche que se llama Coutinho como Oscar no va a ser titular entonces van a soltar a Coutinho en el ataque del equipo o en la zona de volantes mejor del equipo brasileño don Rafa ha sido usted muy amable por acompañarnos y eso sí estamos invitando a los oyentes para el Pulso del Fútbol mañana aquí en Caracol Radio después de la una de la tarde El Pulso del Fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez el Pulso del Fútbol Caracol